Esto es un poco de todo. Este video de un perro y un gato pasando por un pasillo lleno de piezas de dominó demuestra que cada vez que un gato tira algo de la mesa es 100% a propósito. Así se ve la punta de una pluma dibujando. Este hombre está a punto de cumplir 50 años de edad y ni eso ni el hecho de que sus piernas están paralizadas le impiden practicar su deporte favorito. ¡Gracias por ver el video! Así se ve una vela quemándose en reversa. Este es un tutorial de cómo crear un simple instrumento musical utilizando únicamente una botella, un tubo y una cuerda. La string loops over and around the back of the neck, all the way down to the bottle, and back upward where it's held with a sliding knot, we can grab onto it and pull the string tight. This gives us a way to tune the guitar with no extra parts. And the guitar is finished. Este es un timelapse de cómo le ponen la fibra de vidrio y los detalles finales a una tabla de surf. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.